¿Un solo producto o diversificar productos? En la fase de globalización, también. Ah, también, en el contexto de globalización. Primero déjame explicarte cómo yo volteo a ver el mundo y después te respondo específicamente el tema de productos. O sea, ¿qué creo yo? Que en el mundo en el que vivimos hoy hay tanta competencia que los únicos que están logrando retornos interesantes son los primeros en llegar al terreno virgen. Entonces, a mí no me gustan los negocios en donde estoy con ocho competidores porque es un terror quitárselos de encima. Entonces, si tú eres el primero en encontrar un terreno virgen, tienes el beneficio, por lo menos geográfico, tienes el beneficio del valor monopólico que genera ese terreno. Ahora, ¿cómo le hace uno para encontrar esos terrenos vírgenes? Esa es la pregunta. Y la respuesta es la microexperimentación. Esa microexperimentación yo la veo en términos de dos contextos diferentes. Potenciadores y hipótesis de mercado. Le hace problemas. O, vamos a llamarle segmentos de mercado. Entonces, hay una matriz, o sea, si tú te metieras a mi cabeza a ver cómo funciona, la respuesta es que en cada uno de los negocios que yo tengo hay un pool de experimentos funcionando en tiempo real todo el tiempo. ¿Cuántos experimentos? La respuesta es que de lo que hemos ido detectando, de cada 10 o 15 experimentos, uno termina consolidándose en una alternativa de negocio. Entonces, entre más experimentas, más negocios vas encontrando que son estos joyitas, pero luego también algunos eran joyitas y ya dejaron ser joyitas, entonces se van apagando. Entonces, tú vas agarrando como que estas luces. Ahora, te explico esto. ¿Qué son los potenciadores? La llegada de una tecnología nueva, o una, y no me refiero solamente a parte tecnológica, o sea, cualquier invento, innovación, que viene desde la parte técnica de alguien que dice, güey, es que yo inventé la inteligencia artificial, o ya tenemos inteligencia artificial. Puta, pues está muy bien, inteligencia artificial, aquí está. Oye, ahora hay el uso de voz para comandos. Oye, este, y entonces empiezas a encontrar potenciadores que no sabes para qué sirven. Cuando cruzas esos potenciadores con potenciales problemas de mercado, entonces aparecen estos nodos de experimentación. Y de estos nodos de experimentación es en donde vas encontrando oye, este pinche tesoro. Gracias.